¡Hola amigos! Sean bienvenidos a la parte número 8 de este maravilloso juego. Y como vimos en el episodio pasado, ya estamos de regreso, ¿verdad? Vamos con todo ya. Ya no tenemos circunstancias negativas. Aquí va, pues mal. Aquí está. Aquí está sana, sana. Ya no tenemos dificultades en eso, así que vamos a darle. Uno por uno pelearemos contra él hasta que podamos derrotarlo. ¿Vamos? Sí, está bien. Al fin Goku va a pelear. El combate que está a punto de eliminar decidirá el destino de la pierna. Sí. Ya solo eso. Bueno, Célula inaugura una competición de artes marciales. Los juegos de Célula, para poder disfrutar de la batalla definitiva. Su primer contrincante es Goku. Va a estar muy bueno esto. Muy, muy bueno. ¿Me mole? Creo que le subí un poquito. Lo voy a subir un poco más aquí. Ahí está. Es que yo quiero escuchar también por eso. Y ahorita los audífonos no los tengo. Los he prestado. Vaya, finalmente ha llegado. Muy fuerte. El guerrero Goku lo estaba esperando. A ver. Célula. Ven, abrázame. Yo he visto paradas de Uniker. Si me llegan como las haces el otro. ¿Cómo está enamorado de Célula, el Goku? ¿Por qué entendré la respuesta? ¿Por qué Goku se encontraba tan confiado? ¡Vete la defensa! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, embecheles! Dios mío. ¿Qué es lo suficiente para terminar con el calentamiento? Admito que peleas bastante bien. A decir verdad, no pensé que la pelea fuera a ser tan divertida. Eres más poderoso de lo que imaginaba. ¡Vamos a comenzar! Este será un buen combate. Que bueno. ¡Sí! Va pues, quietecita, maldito. ¡No! ¡Apreté el círculo, tío! ¡No, embecheles! ¡Qué desgraciado! ¿En serio? ¡Maldito! Uy, me tenías ahí. No me hiciste nada. ¡No me desaparezco! ¿Puede ser? ¡Si le aprieto! No creo que tenga delay esta onda. ¿Qué te parece si eliminamos esa regla para que no haya ningún problema? Ya entiendo. ¿Quieres pelear con toda tu fuerza? ¡No, no, no, no! Ahí está. ¡Qué maravilla, Innovencio! ¡Qué chivo eso! ¡No me puyo! Y me va a hacer el poder. Se pela ese, madre. ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me doy por vencido! Pude comprender a la perfección tu fuerza y es mejor que renuncie de una vez. Dime, Goku. ¿De verdad sabes qué significado tienen esas palabras? Estoy seguro de que el siguiente peleador acabará con el gran torneo de Cell. ¿Cómo cae? ¿Cómo cae? ¡Qué chistoso! ¡Es tu turno para pelear, Kojan! No lo tenía apuntado. No puede atenerse. ¡Más en co! ¡Pero que esta batalla sea tan fácil y menos para este niño! ¡Venga! ¡Se pela este Goku! ¡Me la hizo! ¡Casi me la hace! ¡Si no lo hubiera cargado! ¡Es que sientas el verdadero horror cuando se apuntó en el plan infierno! ¡Ese es una basura! ¡No va a ser un rosadito! ¡No, no, no! ¡No va a ser! ¡No pasaban muchas cosas que ni siquiera yo podía entender! ¡Todo era muy confuso! ¡Cuando me pongo curioso! ¡Viervo el control y expulso todos los poderes que se encuentran! ¡No se encuentran escondidos! ¡Además, he entrenado en la habitación del tiempo! ¡Y mis poderes se han incrementado! ¡Vaya! ¿Creíste que con esa fascinante historia me harías temblar de miedo a gusano infeliz? ¡Enfádate para que me demuestres tu verdadero horror! ¡Enfádate! ¡Enfádate ya! ¡Y va a ser el rayo! ¡Si es una basura, mano! ¡Cómo! ¡Estoy seguro que le ganaremos! ¡Si es una basura! ¡Maldito muere! ¡Desaparece, tío! ¡Qué pedo! ¡Ya lo tendría que poder hacer! ¡Nada! ¡Ya está David Stone, Wanda! ¿Se ha quedado buggeado el sonido o no soy yo? ¡Ah! ¡Me ganó! Bien, vamos a ver si no nos rompe la madre ahora Es que hace lo mismo este tío ¡Sí cae mal! ¡Venga! Es que no me gusta que esté vibrando cada rato esta onda Como que no se sincroniza bien con Con el juego, no sé, bien raro ¡What the fuck fue eso! Estuvo raro ¡Ah, pues! Tranquilo ¡Míralo, míralo! ¡Mírenlo! ¡Vean! Está vibrando esta onda así de la nada ¡Uy! Tengo que arreglar eso después Estuve revisando pero no lo pude arreglar Va, pues, tranquilo Tranquilo, dije Tranquilo ¡Ay, desaparece! ¡Vamos, agárralo, agárralo, agárralo! ¡Eso! Quiero ver si llega a pasar a la otra escena Porque ya lo vamos a derrotar Sí, le estoy dando su merecido A mí me está dando mi merecido ¡Oh, no! ¿Qué me va a hacer? ¡Los, es que no quiere sufrir más! Bueno, si lo derroto Aquí va a ser el fin de la partida Nice, very nice Yo pensé que me iba a ser la última habilidad, tíos Pensé eso, la verdad ¡Venga, pues! ¡Uy! ¡Cuidado! Bueno, ni modo ¡No, no, no! ¡La rellena! ¡Uh, buena! ¡No le di! ¡Tome, maldito! ¡Uh, WTF! Se estuvo cerca, muy cerca Vaya, vaya, séquese Una verdadera lástima Ahí es donde van a salir los celcitos Los celcitos ¡No, detente, por favor! ¡Oh, ahí está la parte de los cel! Bueno, esa la vamos a dejar hasta en la otra parte Como ya saben Sí, las estamos haciendo un poco rapidín Para que no sea tan larga Y no se aburran Así que ya nada Nos vemos en la parte número 9 ¡Adiós!